No más porque estoy alegre Ahora le vengo a decir Que la mujer es mi gusto Y a todas les sé cumplir Como este no me asusto Si traen algo para mí Si hay algo hermoso en la vida Seguro que es la mujer Así no compa Por eso me gustan todas Y a todas las de querer No importa que algunas digan Que con ellas soy infiel Mi corazón no es de piedra Ni de cartón Ni de papel Mi corazón es de carne Por eso sabe querer La mujer que a mí me queda Siempre la complaceré Las mujeres son muy monas No me lo van a negar Algunas son enojonas Pero son a todo dar El que se haga llorar toma Y le hacen su voluntad Mi corazón no es de piedra Ni de cartón Ni de papel Mi corazón es de carne Por eso sabe querer La mujer que a mí me queda Siempre la complaceré No me lo van a negar Gracias.